Lo único que te deseo es que seas muy feliz, muy feliz, que te vaya muy bien siempre en la vida, te lo mereces. Tengo una profunda admiración por vos. Soy un pibe de nuevo tuerto, soy un pibe de nuevo tuerto, mi ciudad, que soñó toda la vida con ejército, pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte con mis relatos, con mi amor para tu carrera. Y te agradezco tu abrazo. Gracias, muchas gracias. Y bueno, a mí me emociona poder llegar así a las personas, yo no sé, que hay muchas personas en Argentina o en el mundo en general que siempre me acompañó, me admiró desde lo formularístico, como hablábamos al principio, de la persona que soy también, lo que puedan llegar a conocer a través de esto, de la entrevista, de las pantallas. Y bueno, también soy un agradecido por el cariño que he conseguido durante toda mi carrera en general.